Estamos nuevamente en los cultivos de Pamazur. Las plagas y enfermedades en esta zona, en el estado de Yucatán, no ha sido un obstáculo para la producción de los vegetales orientales. Hoy por hoy, Pamazur se está dando a la tarea de diversificar la producción de sus cultivos. Entre ellos, hasta el momento, tenemos siete variedades de vegetales orientales. Uno de ellos es este, que es el Bidermelon o el Melón Hindú Amargo. Por aquí ya tenemos producto de buen tamaño. Tenemos continuidad en frutos pequeños, floración. Este es palé. Viene combinado entre palé y... Palé y priti. Aquí hay otro. Creo que contamos con unos suelos muy buenos y muy aptos con materia orgánica que han hecho que la constitución de la planta, pues de ese verdor, por esa vigorosidad que nos maneja pues grandes rendimientos de hasta 80 toneladas por hectárea. La materia orgánica llega a estar hasta en 3.90. En comparación de otros estados de la República, la inversión en los agro... Sobre todo en los fertilizantes, no es tan fuerte, ¿no? Claro, compensa de alguna manera por la cantidad de carbón orgánico que contiene la materia orgánica y de alguna manera pues vuelve más asimilables ciertos nutrientes, no esenciales para el desarrollo de la planta. Tenemos una berenjena china que está en crecimiento, especie de las solanáceas. Vamos a continuar nuestro recorrido para ubicarnos en la berenjena Thai. A diferencia de la que miramos anteriormente, esta es una variedad más redonda, no es una berenjena muy común, ¿no? La alta humedad y los días muy soleados es muy benéfico ya que nos ayuda bastante a la floración. La demanda del producto puede ser para fresco, en ensaladas, puede ser cocinado, marinado o acompañado con algunos otros platillos, con pasta, ciertos otros vegetales, ya que tiene un sabor, como lo sé que he montado, muy dulce, muy atractivo y pues no es desgustante. Estamos con rendimientos de 60 toneladas por hectárea. Por cortes semanales estamos entre 5 o 6 toneladas. En cuestión, por ejemplo, de ciclo de vida, estamos hablando de 6 meses completos en una hectárea, en un cultivo de berenjena. Nos trasladamos a otra zona donde veremos otra de las berenjenas que Pamazur está produciendo en campos yucatecos. Amigos, pues estamos en la berenjena hindú. Las características de esta, pues están muy similares en rendimiento a las 60 toneladas. Una planta muy vigorosa, constituida con grandes amarres y floraciones, grandes volúmenes en rendimiento y entre las propiedades que podemos encontrar de esta berenjena, pues es muy alta en fibra, calcio, hierro, minerales, algunas vitaminas B1, B2, que como pueden servir, lo hemos mencionado anteriormente, como un tratamiento alternativo para ciertas dietas o ciertas personas que buscan más enfocarse a la cultura sana. Estamos en otra de las variedades que Pamazur está produciendo. En esta ocasión tenemos la conocida como la ocra china y que en la comunidad oriental la llaman zincua. Todo este tipo de cultivos pertenecen a la familia de las cucurbitáceas. Principalmente la ocra china tiene la característica de enredadera y entre lo que viene siendo ya el fruto, tenemos constituido por lo que es un tipo pepino alargado. La materia de fibra que contiene, que es muy alta, estamos hablando de un 80% y el 20% de agua. Grandes cantidades de fibra, proteína, calorías, vitaminas B, C y A, que son muy saludables y son tratamientos alternativos para manejar una vida más sana. Estamos viendo en esta variedad el melón chino, familiar de las cucurbitáceas, viene siendo momórbica charantia. La gran variedad de los vegetales orientales que son muy demandados, sobre todo por los nutrientes que contienen estos productos. Entre lo que principalmente aporta es una fibra dietética que es muy sana para lo que es la digestión. Aparte que las características que tiene es la constitución de agua y azúcares, que ayuda y beneficia bastante para las personas que de alguna manera buscan una dieta alternativa o que tienen algún tratamiento para diabéticos. Estamos en el inicio de los cultivos. Vemos cómo lo que es el melón hindú, cómo empieza esta enredadera y la infraestructura que se tiene que utilizar, sobre todo, ingeniero, para llevar a cabo el proceso de cultivo y posteriormente cosecha. El cultivo consiste en un endutorado para darle soporte a la malla espaldera, la cual posteriormente va a ir creciendo y desarrollar sus brotes para poderse afianzar y de esta manera constituir una planta sana, con buen volumen, buenos rendimientos y como se lo menciona, es una labor ardua, la cual implica mucho personal, mucha mano de obra. ¿Qué es el mercado europeo? El mercado estadounidense, el mercado canadiense, que son hoy por hoy los mercados que PAMASUR está incursionando, nos da esta ventaja de tener un producto bastante fresco, bastante sano. Ahora estamos en el área de empaque, que es una de las más importantes debido a que en esta área se tiene que cuidar la parte de inocuidad, de sanidad y sobre todo que el producto vaya completamente libre de pesticidas. Esto está abriendo una puerta de mercado interesante para que PAMASUR pueda estar compitiendo con República Dominicana, con Costa Rica, con Guatemala, con Honduras. PAMASUR se está ubicando en la comunidad europea en países como Alemania, Inglaterra, Holanda, España e Italia por el momento. La empresa cuenta con los certificados de Global Gap, que es uno de los certificados que exige la comunidad europea y sobre todo ya para estar fuera de tu país debes estar con esa carta de presentación. Estuvimos en campo con el ingeniero Gabriel que nos hizo una explicación bastante amplia de todos estos productos y que en este momento vemos el manejo poscosecha, la berenjena china, la berenjena hindú, la berenjena thai, el bitter melon, variedad pretty, el melón chino, el bitter melon pero en una variedad palé que es un poco más grande, lo que es el opo y abajo la bangaña y la ocra china o también conocida como zincua. Somos mexicanos, somos una empresa yucateca, estamos ubicados al sur de México, queremos que conozcan PAMASUR, denle la oportunidad y conozcan la calidad de sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!